Bueno, hoy vamos a presentar, Juan y yo, los casos de Ateneo, como dijimos, algunos de los miembros del equipo están de viaje, así que vamos a tratar de hacerlo bien participativo, que somos menos. Les quiero compartir un caso que presenté en la sociedad panamericana, que dio bastante controversia, pero es una buena manera para entender cómo estudiamos estas enfermedades hoy. Tuve un caso de un varón de 42 años que refería, baja de visión central, su agudeza visual se redujo en ambos ojos de manera rápida a los 12 años. No tenía anictalopía, tenía fotofobia moderada y me refería que por lo menos en los últimos 20 años estaba estable, no notaba absolutamente ningún cambio. Era sano, no tenía antecedentes familiares. ¿Qué le preguntaríamos con estos antecedentes? ¿Alguien averiguaría algo más en el interrogatorio antes de pasar a las imágenes? No escuché. Sigo. ¿Cómo fue la disminución? ¿Fue progresiva? No, fue bastante brusca y a los 12 años, siendo chico, pero veía perfecto, hizo todo el colegio primario bien y de repente notó una baja de visión central importante. Con fotofobia moderada, no tenía anictalopía, acá bueno, ya aparece la visión mejor corregida, era de una décima en ambos ojos. Nada la biomicroscopía y la presión normal. ¿Qué? ¿Puedes pensar en un Stargard, Laura? Tengo que pensar en un Stargard, excelente. Pero no suele ser, cuando los pacientes lo refieren en Stargard, no suele ser tan rápido, pero bueno, pasó mucho tiempo, hay que ver, ¿no? ¿Qué relatividad tiene hoy a los 40 años lo que él me relata de sus 12? Pero parecía bastante confiable. Pero sí, es claramente la distrofia macular más común en gente joven y sana. Sí, sobre todo que pasa bastante desapercibida de chicos. Es increíble que tengan esta enfermedad y a veces no, digamos, no lo refieren como una patología hasta que son más grandes. Pero ahora que les puse el fondo de ojo, ¿qué ven? ¿Alguien quiere referir lo que ven? Y sí, se ve una alteración del epitelio pigmentario franca. Estás mostrando solamente el polo posterior, no sé si la perifería también está comprometida. Lamentablemente no tengo fotos más periféricas, pero no tanto. O sea, el mayor compromiso es ahí, en la zona central, que se ve, como decís, esa atrofia extensa en el área macular y que va un poquito más allá de las arcadas. Se ve bastante bien el nervio. ¿Cómo ven los vasos? Están atenuados, como filiformes. Más que nada, el ojo izquierdo. El ojo izquierdo. Puede hacer también la foto, pero sí. Bueno, ¿y qué le preguntarían a este paciente? Porque a él claramente le habían diagnosticado Stargard y le habían diagnosticado retinosis pigmentaria, ¿no? Tuvo las dos cosas. Por la clínica no tenía nicolopía, es músico, se maneja de noche, juega al fútbol, entonces le oscurecí el consultorio y lo hice entrar porque quería estar segura de que no tuviera afección de la visión nocturna, pero realmente no la tenía. Bueno, sigo pasando. ¿Y había algún antecedente familiar? Laura, disculpame porque esto no lo oí. No, Cris, ninguno. No. Era sano y no tenía antecedentes familiares. ¿Y hermanos tampoco que tuvieran una patología similar? No, tiene una hermana mujer. O sea, no tiene hermanos varones. Entonces tiene una hermana mujer y hasta el momento sana, los padres también. Nadie en la familia con problemas visuales conocidos. ¿Aclará lo de la hermana mujer por si es ligada al sexo? Porque uno lo tiene que preguntar. Hay que setearse que cuando ya estamos estudiando estas enfermedades que en general me llegan estos pacientes cuando ya han pasado por varios oftalmólogos. Entonces, si yo quiero pensar que puede ser algo dominante o recesivo o ligado al X, digamos, cuando me dicen no tengo ningún familiar afectado, no es lo mismo que no tenga hermanos o que me diga tengo tres hermanas mujeres, cuatro varones y ninguno se afectó. Porque eso sí me va orientando en posibilidades, en probabilidades. Por eso, si yo se lo pregunto a los pacientes. Miren la autofluorescencia. Corrobora lo mismo que veíamos recién, ¿no? La atrofia, la hipoautofluorescencia a predominio central, pero que va un poquito más allá de las arcadas. El área peripapilar preservada. ¿Alguien quiere comentar algo más de esto? ¿Esos puntos blanquecinos que se ven ahí en la perifería, eso habla de que se está extendiendo la lesión? Sí, pero acá la tenemos que mirar como en un negativo, porque lo que vemos como puntos blanquecinos es que todavía tiene lipofuxina, que es la sustancia que florece en las autofluorescencias. Entonces, lo peorcito del epitelio pigmentario lo vamos a ver negro acá, porque ahí hay atrofia. Eso quiere decir que ahí no hay epitelio pigmentario funcionante. O sea que se está yendo del centro hacia la perifería. Volvemos nuevamente al diagnóstico presuntivo. Por eso es sumamente importante preguntarles a los pacientes cómo empezó, porque cuando los vemos con muchos años de evolución, ya vamos a ver cosas más extensas, síntomas más variados, pero si yo quiero tener una idea de cuál es la enfermedad originaria, cómo empezaron los síntomas, tengo que preguntarle eso. Y él claramente refiere que lo que se afectó fue su visión central. Bueno, en el OCT no hay sorpresas. En el OCT vemos lo mismo, por eso no puse más cortes. Vemos una atrofia, un adelgazamiento severo en las capas externas, que afecta tanto al epitelio pigmentario como a los fotorreceptores. Estamos hablando del área central. Pero bueno, es donde el paciente tiene el daño predominante. ¿Y cómo sigo? ¿Cómo seguís? ¿En qué sentido? Estudiándolo. ¿Cómo sigo? ¿Ustedes se acuerdan que acá en genética, bueno, sospechamos que esto puede ser una enfermedad genética por el tiempo de evolución, porque es en espejo? ¿No? Hay ciertos elementos que nos hacen pensar en eso. Si yo lo tomo como algo de reciente comienzo, seguramente tengo que explorar más cosas, tengo que descartar enfermedades imitadoras, pero bueno, acá ya la cosa está más clara. Está enfermo hace 30 años con esto, entonces... ¿Y le hiciste un electroretinograma ya o no? Sí, Doc, porque no sería yo si no. A ver qué le haces por Flash, ¿no? Porque es la retina periférica. Bien, claro. Siempre, siempre hay que empezar por el de Flash. Gracias, Juan. ¿Me has escuchado alguna vez? Vamos todavía. Siempre. ¿Por qué? Porque acá yo tengo que definir si esto es una disfunción panretinal de bastones y de conos, solo de conos, si es solo macular. Claramente el fondo de ojo es un poco más extenso, ¿sí? Pero necesito ver la clasificación funcional. Antes puse este estudio que el paciente lo tenía de hace muchos años, porque también el campo visual nos muestra que el mayor compromiso es claramente central. Si nos confunde el hecho de pensar en una retinosis pigmentaria o estamos en duda, vemos que el compromiso es básicamente central. Sí. Bien. Bueno, y en el electroretinograma lo que vemos es, acuérdense que cuando está hecho de acuerdo al protocolo, tienen seis mediciones. A ver, denme un segundito. Perdón, ¿eh? Esto es televisión en vivo. Perdón, ¿no? No te lo square, te lo square... Unión, oye, ¿no? No te lo square. Mil disculpas, gente. Mil disculpas. Bueno, lo que vemos en el electroretinograma que les decía, tiene seis pasos, seis mediciones que yo tengo que hacer adaptadas a la oscuridad las primeras cuatro para determinar cómo funcionan los bastones y acá yo qué veo si estoy pensando en retinosis pigmentaria yo veo que las amplitudes están algo disminuidas pero moderadamente disminuidas esto ya me descartaría una retinosis pigmentaria si solo me estoy basando en el electroretinograma me dice que hay compromiso de bastones pero esto explica por qué el paciente no tiene nictalopía cuando voy a las mediciones mixtas de conos y bastones me da lo mismo que tengo amplitudes reducidas pero no abolidas entonces habla de efectos parciales que no afectan toda la superficie retinal y cuando voy a las mediciones adaptadas a la luz para estudiar específicamente respuestas de conos me dice que las amplitudes están disminuidas por supuesto era esperable con esa atrofia macular pero además también están alterados los tiempos de conducción entonces básicamente nuestro paciente tiene una afección de conos y bastones moderadas no es una disfunción completa por supuesto cuando vamos al genético para ir abreviando un poco nos encontramos con esto porque esto lo traigo para que entendamos que no importa el resultado que nos dé tiene que ser coherente con el cuadro clínico por eso tiene que estar bien estudiado cuál es la disfunción que el paciente tiene porque acá nos encontramos con una mutación en ABCA4 que como la mayoría se puede acordar es el gen que se vincula más frecuentemente con Stargard pero qué pasa es en heterocigosis y para que Stargard se produzca como enfermedad tiene que venir mutado de los dos lados tiene que tener las dos copias del gen mutado entonces no lo podemos atribuir en este caso como el causal de la afección sin duda puede participar de una disfunción pero no no si tiene una sola copia afectada y RP2 es un gen que se conoce como causal de cuadros tanto de retinosis pigmentaria como de disfunciones de conos y bastones con compromiso macular pero de herencia ligada al X entonces acá volvemos a lo que dijimos antes por qué le pregunté si había otros afectados si solo tenía una hermana mujer por estas razones porque después hay que armar un rompecabezas eso es un trabajo que hacemos el oftalmólogo junto con el genetista a veces los casos no son tan sencillos de resolver ¿por qué es importante determinar esto? porque hoy empieza a haber posibilidades de terapias génicas de ingresar a los pacientes a un ensayo clínico y esto tiene que estar bien probado porque si no no entra entonces ya hablando de eso recientemente llega otro paciente de 19 años varón también con baja Laura disculpame entonces es un caso mixto entonces vos podés presumir que va a terminar teniendo una retiosis pigmentaria con el paso de los años o no ahora vamos a seguir hablando espero que te presento este caso que está relacionado y después charlamos de de qué es lo que tiene pero no es tan mixto a veces pasa que un paciente puede tener vos tenés es un paciente que que tiene dos genes responsables de de afección de su retina te acordás de Alessio si si estuvo allá en el consultorio presento este rapidito y resumimos varón 19 años lo mismo baja de visión central desde los 13 años y sin nixtalopía si tiene fotofobia ahora en los últimos años refiere estar estable está empezando la la facultad y lo mismo es sano y sin antecedentes familiares conocidos él es hijo único no tiene hermanos estas son las mejores fotos que tengo así que vamos a ponerle onda que que vemos acá este chico es más joven entonces acuérdense que cuando las afecciones tienen menos tiempo de evolución vemos menos cambios en el fondo de ojo pero que llama la atención me siento muy sola no la verdad que no no se ve no veo no veo cambios si se fijan acá si ahí se esboza un ojo de buey muy muy sutil pero se nota o créanme que ahí está y en el otro ojo o sea se hizo más el foco en ver esta esta pigmentación alrededor de los vasos acá en la zona inferior en el ojo derecho pero el vitro está claro los vasos están bien la retina en general está bien solo se ve ese cambio acá no lo podemos ver porque la foto no está buena pero acá sí se nota en la mácula del ojo izquierdo verdad siempre acuérdense que estos pacientes los estudiamos con la fotocolor la autofluorescencia o CT de mácula o de capa de fibra según lo que sospechemos y después vamos al testeo funcional con el electroretinograma la alteración la alteración es muy sutil pero se ve un aspecto ahí granular incipiente en la mácula del ojo derecho y acá se ve bueno los cambios que veíamos en la fotocolor eso era evidente también miren el OCT ¿qué se ve acá? si yo comparo cómo viene el epitelio pigmentario y las capas externas la zona de interdigitación y los elipsoides en la parte periférica está más preservado que acá en la parte central ven que se adelgaza se llega a ver eso casi que desaparece casi que desaparece sí lo mismo acá también ¿se ve mi cursor? sí perfecto bueno eso es lo que tenemos que mirar acá acuérdense que los cambios son sutiles en el OCT de estas enfermedades sobre todo si son de reciente de reciente comienzo si además en ese lugar se debería aumentar el epitelio pigmentario se va a levantar un poquito más grueso y eso claramente no está y este es el otro ojo donde veíamos ese incipiente ojo de guay se ve a penitas más reservado ahí adelgazado acá y acá retoma otra vez lo mismo acá ven la parte periférica que acá yo puedo distinguir la elipsoide y acá no acá está adelgazado completamente y después más hacia la periferia se empieza a retomar pero no tiene edema y este era el campo visual que traía que en general cuando ya tengo respuesta en el fondo de ojo la autofluorescencia y el OCT no pido campos visuales y si lo pido pido Goldman este lo traía el paciente y que me da lo mismo lo mismo que en el otro paciente pero un poquito más más preservado pero tiene una disminución moderada de amplitudes tanto en conos como bastones pero con tiempos prolongados de conducción acuérdense que ya no hablamos de latencia cuando hablamos de tiempos de conducción hablamos de tiempos implícitos porque lo que se toma es el tiempo desde que nace la señal hasta que se llega al pico de la onda y eso se llama tiempo implícito latencia es desde que se produce la señal hasta que empieza a formarse la onda son cosas diferentes entonces él tiene un compromiso de conos bastones moderados cuando le pedimos el genético nos dio el mismo resultado una mutación por RP2 entonces fui al trabajo más significativo que hay al respecto hicieron la universidad de Michigan y UCLA juntaron pacientes porque estas son enfermedades poco frecuentes y de 611 pacientes con retinosis pigmentaria buscaron cuáles eran debidas a RP2 que fueron las mutaciones que encontrábamos en este caso y estudiaron a 11 chicos que eran más jóvenes de 12 años ahora vamos a ir desarrollándolo el trabajo básicamente acordémonos que retinosis es una entidad clínica y genéticamente heterogénea son grupos de enfermedades que conducen a la pérdida de función de tanto conos como bastones pero generalmente cuando hablamos clínicamente de retinosis hablamos de una disminución primaria en la función de los bastones esto porque lo traigo porque hay grises entonces de las dos formas conocidas de retinosis ligadas al X RP2 las ligadas al X perdón se llevan entre el 10 y el 20% y RP2 y RPGR son los dos genes predominantes en este tipo de de afección que está afectado acá el transporte celular no voy a entrar en la parte molecular pero sí quiero explicarles qué es lo que tuvieron en cuenta los autores para hacer este trabajo ellos veían la edad de comienzo de la afección visual porque claramente esta es una forma que tiene compromiso macular temprano entonces tomaban la agudeza visual el OCT veían cuál era el error refractivo veían el campo visual y el electroretimograma la severidad la clasificaban de acuerdo al compromiso macular en las formas menos severas que eran comienzos tardíos y en las formas severas y ¿cómo clasificaban? ¿a qué le llamaban severo? a una agudeza visual peor de 20-50 a los 20 años o antes o si se afectaban entre los 21 y los 30 años una visión de 20-100 bueno así sucesivamente entonces las conclusiones que fueron sacando se encontraron que el 92% de estos pacientes tenían compromiso macular temprano y ya sea en forma granular de atrofia o en ojo de buey cuando examinaban el fondo de ojo que el 91% de estos pacientes se comprometía antes de los 12 años y que la agudeza visual en 9 de estos 11 pacientes era peor de 20-50 a los 12 años en el campo visual de Goldman la mayoría de estos pacientes tenían un escotoma central como era previsible pero bueno no a todos se les podía hacer porque eran pacientes chicos y que el 82% de estos pacientes eran miopes y en el electroretinograma encontraban lo que dijimos que la mayoría tenía una disfunción de conos-bastones o bastones y conos según los autores predomina más una forma o la otra pero lo que quiero decirles es que ambas se pueden relacionar a este gen entonces si bien ese era el fenotipo predominante también encontraron que algunos pacientes con la misma mutación podían tener un fondo de ojo parecido a la coroideremia entonces había que descartarlo con el genético por supuesto y que había mujeres portadoras y que las portadoras también podían tener cambios maculares perdón eso te iba a preguntar recién con la hermana de este muchacho ¿se estudia? ¿se hace consejo genético? ¿ahí o qué? mira ayer vi a la madre porque como es importante determinarlo ayer vi a la mamá que hasta ahora nunca había tenido síntomas de nada tiene 67 años y le encontré una afección macular incipiente que se ve en el OCT que se ve en el fondo de ojo y que bueno claramente hizo su vida normal y la sigue haciendo porque con anteojos ve diez décimas con dificultad pero sí tiene una afección leve de la mácula entonces se le va a hacer el genético a ella solo para digamos para probarlo del hijo porque el hijo es candidato a entrar a un trial solamente por eso pero bueno hoy tienen que estar diagnosticados los pacientes en realidad mi pregunta es por consejo genético por la posible descendencia de la hermana bueno que la hermana ya tiene una hija de nueve años y sí ellos quieren ahondar en este tema por esa razón él por ejemplo decidió no tener hijos mira las decisiones personales como son por temor a esto pero bueno ahí ya entramos en un terreno muy personal el testeo genético tiene otras funciones básicamente es comprender mejor la base molecular de las enfermedades y poder obviamente asesorar en ciertos temas o poder candidatar a alguien a una terapia genica estas son enfermedades huérfanas entonces si hay un trial en un centro de referencia en fase 3 que lo pueda beneficiar por lo menos darle la posibilidad de que el paciente decida si quiere ingresar o no esas son las finalidades básicamente de un testeo genético hay quien también lo usa como predictor de afección en sus descendientes y toma sus decisiones pero no es la mayoría y acá lo que les muestro es los distintos patrones con la misma mutación o sea que no hay un fenotipo claro vamos a ir acelerando esto para resumir los autores proponen que esta mutación RP2 tiene que ser una de las que se busque cuando tengamos a un chico afectado que tenga compromiso macular temprano bilateral con baja visión atrofia macular miopía que es en general el defecto que predispone y que sospechemos que puede tener un linaje ligado al X que suele pasar aunque en este caso no había familiares afectados pero si no lo que sucede habitualmente es que son todos varones los que están afectados entonces ahí es donde nosotros tenemos que sospechar esto bueno muchas gracias no sé si alguien quiere comentar algo pero muy interesante Laura porque se nos abre un panorama que ciertamente no es actual pero en un futuro creo que la terapia génica va a ser lo que va a resolver este tipo de problemas y aparte la manera la manera en que la tenemos que pensar los oftalmólogos porque hay muchas enfermedades que vemos el fondo de ojo y nos quedamos parados porque no sabemos que tiene porque no encaja bien ni en una distrofia macular pura como ya las conocemos ni en una retinosis del libro entonces cuando nos encontramos con estos grises lo que tenemos que hacer es esto es ver qué funciona mal cómo lo hago con la autofluorescencia el OCT y el electroretinograma por flash de esa manera yo ya clasifico funcionalmente aunque no le pueda poner un nombre y apellido pero esa es la información que el genetista tiene que tener para saber qué buscar porque acuérdense que mutaciones tenemos todos y muchas pero hay que unir con flechas el cuadro clínico del paciente con lo que vemos en el resultado del genetismo y en la actualidad vas directamente a la protección y a la estimulación del repetido pigmentario dentro de lo que los parámetros nos dejan en este momento supongo sí por supuesto porque no se olviden que acá lo que termina en pacientes que tienen un daño metabólico en la retina como son estos que la mayoría hay un defecto en una síntesis proteica que va a tener una función en el ciclo visual entonces cada vez que están expuestos a la luz se terminan dañando porque generan hay un paso metabólico que no pueden llevar a cabo se acumula lipofuxina entonces tienen un daño fototóxico acelerado es así entonces les damos filtros sí filtros y suplementos porque la luteína es la que ayuda a degradar esto cada vez hay más trabajos que van avalando esto lo que pasa es que bueno no hay grandes series como para sacar falta evidencia Juancho ahí te dejo de compartir ahí se ve mi presentación sí se ve fenómeno y bueno lo mío es un poquito más es un caso bastante más simple y más frecuente todos los días pero que la verdad que es algo que se discute se charla mucho depende mucho con quién hables depende de qué te diga qué está de acuerdo qué no qué sí qué no entonces me divirtió traerlo para discutir para hablarlo para ver qué opina cada uno y nada para ver si si hay un consenso en este grupo sobre cómo manejar este tipo de casos o qué hacer porque la verdad que me pasó esto la medida que más leía más leía respecto sobre el tema menos me di cuenta que no sé nada o que no sé nada que no sabemos nada que no sabemos cómo manejar estos casos si tiene relación a esto que voy a presentar o no es mejor no leer nada entonces me parece que me parece que sí hay que ir pero bueno son dos casos bastante simples perdón por los CT de este caso porque es un paciente que me iban mandando las fotos de los CT del interior es una mujer de 60 años esta es su primer consulta que es de hace 2019 si no me equivoco veía el diésimo ambos ojos tiene una hipermetropía más dos una catarata leve en el fondo ojos se veían drusas aisladas sin otras alteraciones de relevancia y le habían hecho un CT en su momento las fotos bastante de mala calidad pero si se fijan no tiene ninguna alteración evidente o sea tiene alguna alteración acá a nivel del pacífico exterior mínimo como si tuviese algunos depósitos o algunas drusas pero muy poca cosa no sé si alguien vea alguna otra cosa que quiera comentar del CT pero aparte de la mala calidad creo que no la mala calidad de la foto no tiene mucho más esto es un control normal del paciente el paciente vuelve al control al año siguiente esto es perdón está lo mismo acá tiene una foto cuando está tapada por el mapa de espesor pero tiene una foto del fondo ojo estaba normal acá hay un control al año siguiente en febrero del 2020 la paciente seguía viendo diez décimos con los dos ojos lo mismo da el fondo de ojo en el OCT yo no veo una mayor alteración no sé si alguien ve algo pero lo mismo tenemos estos a unos depósitos acá a unos drusas pero no mucho más que eso se da una pequeña alteración en el perfil anterior como si hubiese a una atracción pero ínfima o sea queriendo describir algo más pero aparte de eso normal siguiente control en enero del 2021 la paciente refiere que empezó a agarrar este ojo y acá tenemos ya tenemos una atracción o una alteración del perfil anterior la paciente todavía veía nueve décimas el answer veía alterado ya cuando le mostramos el answer en la parte central refería que había un poquito más torcido pero en este momento veía nueve décimas alguno la operaría acá con nueve décimas o esperarían o qué harían no con nueve décimas no me parece que es una exageración yo la controlaría perfecto bueno exactamente lo mismo que le dije yo entonces la vimos de vuelta a los seis meses de eso que ahí ya le había bajado sucesivamente la visión de este ojo le había bajado a cuatro décimas fíjense que ya la alteración es mucho más marcada tiene un pequeño desprendimiento del filtro pigmentario generado por la misma atracción entonces con este cuadro me parece que nadie duda que acá ya debería cooperarla para liberar esa atracción ¿quién fue que tuvo un paso así? creo que se justifica ¿se acuerdan que alguno presentó que tuvo un accidente de auto y se le soltó la atracción? ¿se estoy acordando de eso? o le podés indicar eso que frene sin el cinto era una paciente mía que después de un choque de auto se le soltó la atracción y se mejoró su visión ahí tenés un tratamiento posible no quirúrgico te he agarrado un golpe de una nuca a ver si se deslojaba un poquito entonces bueno como es lógico el 25 de junio o sea esta anterior ahí está la fecha el 6 de junio el 25 de junio la paciente viaja acá la opero de una facu y trectomía de la uva izquierda con piling de la membrana quirotinal y de la limitante interna no tengo video de la cirugía porque es una cirugía estándar sin ninguna complicación con todo el presoperatorio 24 horas de la cirugía la paciente veía las mismas 4 décimas que veía antes de operarse a las 72 horas se le había mejorado a 6 décimas decimos que uno controla a las 2 semanas este es el OCT y la foto del fondo ojo a las 2 semanas yo no suelo hacerle un OCT tan pronto pero bueno no perdón 2 semanas no yo espero un poquito más el OCT pero si se fijan bueno se da una alteración que quedó en el perfil anterior en esta zona por la cirugía pero aparte de eso no se ve mucho más no sé si alguno ve algo distinto acá se ve un poquito mejor la foto entonces nada bueno veníte a control de vuelta en un mes que vamos a seguir revisando la visión había mejorado a 7 décimas y la paciente al poco tiempo me dice estoy viendo raro con el ojo izquierdo veía 2 décimas con el CEMO del OCT tenemos este hermoso desprendimiento del epitel pigmentario con una una maculopatía exudativa que con líquido ahí por sobre la retina y por fuera en otros cortes sería más claro con este gigante con esto a la paciente se le indica un un BISIC esto es después de la primera inyección después del primer BISIC y esto es después del segundo BISIC bien entonces es un caso de una paciente que tenía una maculopatía leve casi inexistente con algunas drusas y nada más que después de la cirugía de una vitrectomía al mes desarrolla esta maculopatía exudativa que quedó con peor visión de la que tenía antes de la cirugía bien segundo caso es un paciente de acá un paciente visto en el 2013 ¿te puedo hacer una pregunta? sí obvio ¿por qué le sacaste la membrana limitante interna? ¿valía la pena si la tracción era solamente aparentemente de la hialoide posterior? y teóricamente siempre que uno saca la membrana antiretinal favorece el arrugamiento de la membrana limitante interna entonces estaría recomendado sacar las dos membranas en la cirugía para prevenir que haya un arrugamiento a futuro ¿vos no sacás la limitante en esta cirugía? a veces sí pero a veces no si yo veo que no hay una verdadera atracción muchas veces la dejo pero no es opinable eso es algo que se discute mucho también por ejemplo los entendimientos de retina con mácula O también se dice mucho sacar la limitante ya de base para prevenir que a futuro haya alguna alteración creo que las dos cosas estarían bien pero bueno acá lo que me preocupó en este caso es ese desarrollo de esa maculopatía que hizo el paciente al poco tiempo de la cirugía ¿alguien más quiere comentar? perdón porque estaría bueno según si alguien tuvo igual este caso va a lo mismo es al mismo lugar es para charlar un poco sobre esto este caso es un paciente antecedente a una maculopatía exudativa en el ojo izquierdo en la época pre-abastin donde habían tratado con láser con pésimo resultado con la sentencia de una alteración completa de las estructuras con una exquisis de la retina que se ve como suben las cabas posteriores de la retina las cabas posteriores no tienen ni el pitil pimentario ni el pitil ni nada y en el ojo derecho que tenía algunas drusas chiquititas y mucho más sitía una catarata bastante importante en este ojo por esta razón se le hace una cirugía de cataratas sin ninguna complicación en 2013 en los primeros controles esto es a los 5 días el paciente seguía viendo tres décimas que refería a cierta sinusidad con las letras y a las dos semanas de vuelta refiere que quizás más torcidas las letras con el ojo derecho le hacemos un OCT y acá vemos como también se le despertó se le activó una maculopatía expudativa en este ojo después de la cirugía de catarata este paciente desde ese momento hasta ahora se le han hecho 51 inyecciones no todas de inía pero 51 inyecciones en ese ojo y al día de hoy este paciente mantiene unas tres décimas bastante bien para lo que tuvo pero bueno de vuelta otro caso que un paciente operado de una cirugía actualmente normal que desarrolla o empeora su maculopatía entonces la duda el debate lo que quiero charlar es esto ¿incluye la cirugía en la maculopatía sea la cirugía de cataratas o sea la diapertomía ¿hace algo para prevenirlo? ¿Qué opinan acá? ¿Qué opinan Cristian Lau quien sea quien quiera hablar? Bueno nuestra experiencia o sea personal mi experiencia personal es que cuando hay una alteración del epiteo pigmentario cuando ya están con drusen cuando están con una maculopatía seca trato de postergar lo máximo posible una cirugía de catarata porque sé que tengo una incidencia mucho mayor de posibilidades de encender esa mácula y de que se produzca lo que está lo que estás refiriendo vos y si no tengo más opción que ir a una cirugía en el mismo momento de la cirugía de catarata le coloco un antiangiogénico pero sé que tengo hay bueno hay estadísticas que hasta un 28 o 30% de probabilidades de que esa maculopatía se transforme de una forma húmeda así que hay que tener muchísimo cuidado hay que tratar de postergar lo máximo posible un procedimiento quirúrgico en estos casos por lo menos es mi experiencia y es como me manejo actualmente una pregunta Cristian si el paciente va empeorando por la catarata el paciente quiere ver un poquito más también no sé si se produce a los dos meses de la cirugía de catarata ¿te parece que puede ser relacionado con la cirugía de catarata? a mi no me cabe la menor duda de hecho lo que priorizo en estos casos es su visión cercana o sea son pacientes generalmente que ya tienen unos cuantos años y si ellos pueden aunque sea a través de esa catarata poder leer yo no los toco aunque vean nada de lejos priorizo la visión cercana porque inclusive con estos drusen es muy probable que vos lo operes y después la visión cercana la pierdan que es lo más importante cuando vos ya tenés unos años donde priorizás justamente la visión cercana porque es tu visión cercana es lo que más usás en esa actualidad que tiene el paciente así que sí yo trato de priorizar eso y postergar lo máximo posible una serie ¿y lente amarillo usan para prevenir la maculopatía? ya está medio descartado el tema pero sí sí normalmente usás el IQ de alcohol o usás alguno que tenga un filtro amarillo especial pero igual no sé si previenen tanto me parece que los deja ver mejor pero no sé si es preventivo bien ¿alguno más? ¿alguna otra opinión? ¿alguna otra? bien en el estudio o la charla de estos casos encontré mucho esto dos ramas totalmente separadas cirujano de retina cirujano de catarata toda la gente que hace retina opina como cristiano todos empeora 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 no lo operes postregalo o hacerle infecciones y toda la gente que se dedica específicamente a cataratas me dice no pasa nada no empeora el resultado es el mismo la maculopatía empeorar o empeorar igual le hagas o no la cirugía entonces dije bueno vamos a ir a los trabajos a ver que encontramos porque yo tengo estos dos casos que mi duda es ¿actúe mal yo? ¿no? ¿el su nombre de trabajo distinto? ¿no? entonces me fui a leer por eso el título de la presentación entonces primero bueno las teorías de por qué puede empeorar una cirugía estos de catarata pues de viticomía no hay tanto si hay cirugía de catarata las teorías de por qué puede empeorar una cirugía de catarata es la maculopatía son dos la primera es que la catarata protege la retina al filtrar la luz azul y la arterial cristalina una mayor exposición a la luz aumenta el riesgo de progresión esta teoría está bastante discutida porque si vos le sacás la catarata y a los seis meses se genera la maculopatía no sé si ese corto periodo de diferencia de exposición a la luz se va a desarrollar tanto la maculopatía o no pero bueno una de las teorías y la otra que es la más avalada o la más aceptada es que la inflamación del procedimiento o sea de la cirugía catarata tiene un factor clave en la progresión de esa maculopatía las teorías están así no encontré nada más específico ni ningún estudio un poquito más certero al respecto pero estos serían los dos conceptos ¿por qué no las dos? porque tranquilamente las dos pueden tener su efecto tanto que recibe más luz que tiene su daño fototóxico y la inflamación también actuar como pero digo una no descarta a la otra creo que eso totalmente una no descarta a la otra por el tema del tiempo en que aparece la maculopatía dicen que es más importante la segunda que la primera sería pero sí estoy totalmente de acuerdo con vos que las dos son válidas las dos se van a juntar ¿puedo agregar algo Juan? cuando vos tenés que operar un paciente así que no tenés otra opción inclusive yo recomiendo muchísimo no usar lentes multifocales sino monofocales porque si el paciente desarrolla una progresión aunque sea una maculopatía seca la lente multifocal le juega un rol totalmente en contra los campos visuales son tan estrechos que se vuelven locos después para poder ver bien así que si vos tenés un paciente aunque sea con pequeños drusen que sabés que va a progresar con el tiempo con los años esa maculopatía trata siempre de colocarle una lente monofocal que es lo que mejor visión le va a dar al paciente si eso totalmente de acuerdo es más la lente multifocal no está indicada en casos que tengan algún tipo de alteración en la retina entonces ponerla ahí estaría mal desde base pero totalmente de acuerdo en estos casos si o si una lente monofocal la que quieras pero si o si lente monofocal no multifocal entonces bueno vamos a bueno alguna teoría creo que estas son las dos principales y cuando me fui a leer los trabajos acá puse dos reviews grandes y después hay un montón de trabajos que ahí puse a leer uno por uno a buscar a ver los trabajos son bastante malos porque ¿qué pasa? tenemos los grandes reviews con mismos trabajos llegan a distintas conclusiones cada uno toma lo que quiere del otro trabajo y sabe la conclusión que quiere y después los trabajos más pequeños o sea caso control o trabajo autorefectivo suelen ser con pocos pacientes y en ninguno están bien determinadas las variables de qué se determina una progresión qué se toma de base y qué no diferente entre pacientes que tenían capaz una maculopatía más leve o más severa y cuál progrese como que están bastante desordenados no encontré ningún trabajo que me deje contento pero bueno para mi sorpresa en la mayoría de los trabajos lo que suelen decir ahí van apareciendo después hay más pero gran parte de los trabajos salvo algunos dicen que no influye acá tenemos de extrema del 2020 un trabajo de retrospectivo sobre vitrectomía que encontraba la misma cantidad de progresión entre pacientes operados y no operados acá tenemos Polak del 98 que lo que hacía era operaba un ojo y el otro año operaba el otro ojo y se fijaba que había un aumento en el riesgo y él decía que sí que el ojo que operaba primero en ese año tenía más riesgos de la maculopatía que no después este AMREX en 2003 a un grupo los operó a otro grupo no él no vio diferencia en la progresión de la maculopatía y después hay mucho sobre estudios poblacionales como el Ares y el Virodram y demás acá lo que hicieron fue volver a leer toda la data que habían publicado y de vuelta no tenemos resultados concluyentes algunos que dicen que hay un aumento significativo del riesgo otros que no influye otros que hay un aumento del riesgo pero que no es significativo de vuelta acá hay otro retrospectivo que dice que no influye hay un montón de trabajos un montón pero fíjense que no llegamos a ninguna definición exacta porque muchos dicen que no aumenta el riesgo entonces esto me generó más dudas que certezas porque basándome esto yo te digo entonces hay que operarlo y no pasa nada pero mi experiencia y con muchos que he hablado así como Cristiana y Arturo y por un montón me dicen no esperalo hasta hasta que avance más la catarata porque el riesgo mayor de que presa es maculopatía y me acuerdo en un congreso hace poco en el Tafaco Extrema también presentaron una charla enorme en el auditorio frente a mil personas justamente basándose en estos trabajos diciendo esto que no aumenta el riesgo que es el mismo riesgo de entropearlo o no de catarata después yo quería un poco traer esto para charlarlo a ver qué opinan porque yo estoy de acuerdo con Cristiana Juan, justo pero justo ayer justo ayer Juan veo una paciente que operé catarata hace como cinco años y desarrolló una maculopatía en ese ojo y en el otro ojo tiene una maculopatía seca y con una catarata enorme y me dice usted no me va a operar el segundo ojo porque no quiero que me pase lo mismo porque tenemos muchos pacientes que han sido operados y que en el ojo operado desarrolla maculopatía y en el otro está mucho más quieta entonces yo creo que es medicina basada en la evidencia evidentemente los que hacen faco solamente no les gusta esta discusión porque ellos niegan este tipo de eventualidad pero la realidad en la evidencia nosotros los retinólogos eso lo vemos todo el tiempo pero Cristian también es cierto que cuanto más tiempo pase la enfermedad de la mácula pues más más posibilidad de que aparezca la maculopatía húmeda entonces el hecho de esperar esperar también aumenta la posibilidad que eso se desarrolle aunque no le haya superado el ojo entonces también se puede considerar que la catarata vaya por un lado y la enfermedad de la mácula vaya por otro lado sí y además cada vez vamos a tener pacientes más añosos porque la gente vive más y cada vez vamos a tener más pacientes que le hicieron una faco refractiva a los 50 60 años y después desarrollan una maculopatía y te van a querer matar así que no sé bueno eso eso estamos eso estamos de acuerdo o sea hoy en día se está exagerando se está hiper operando pacientes de esa edad y tú no sabes qué va a pasar a los 65 a los 70 con esos pacientes pero eso yo creo que es otra discusión desde el punto de vista comercial prácticamente pero que el hecho de que desarrollen la enfermedad en la mácula suponte que se pusiera una lente monofocal y todo lo que tú dices pero también creo que pueden ser dos procesos que vayan independiente y que le soluciones uno no quita que el otro le empeores o le o le hagas daño vamos a decir sí sí tenés razón Mariano pero también creo que tenemos que basarnos un poco en los antecedentes si vos tenés pacientes que vas a operar una fogo refractiva y sabes que su madre o su padre tuvo una maculopatía y yo tendría muchísimo cuidado porque la parte genética es muy importante en estos cuadros también sí en eso estamos de acuerdo Cristiano eso no hay discusión lo que yo te digo que un paciente suponte ejemplo que venga una persona de 70 años que tenga así una una mácula con esas características y el hombre o la mujer va perdiendo visión de 06 pasa a 02 y no puede hacer casi una vida normal pues yo creo que merece que le operes aunque corras el riesgo de que le aparezca una maculopatía húmeda el punto Mariano me parece que es lo que dijo Cristian la visión cercana te lo digo yo que soy miope con los chicos con las cataratas con clientes hacemos un poco lo mismo si tiene buena visión cercana por más que tenga no tan buena visión lejana no los operas porque le sacas la acomodación y yo creo que en la vida de hoy con tanta utilización de visión cercana me parece que pasa por ahí el punto de la indicación de animarse o no animarse me parece ¿Alguna otra opinión? No sé Eduardo En el chat tenés Juan no sé si lo viste a ver uno creo que bueno sí que es más para el comentario que hizo Cristian de Lucía Zanotti el antiangiogénico aún en maculopatía seca digo con Drusen digo cuando se opera una catarata con maculopatía creo que eso es lo que es lo que es lo que eso es algo que justamente en estas charlas que muchos se opinan como Cristian de decir bueno si lo voy a operar le hago un antiangiogénico en la misma cirugía o en los días cercanos a la cirugía para prevenir que se desarrolle una membrana vascular y que me toque la maculopatía de vuelta es algo que si vamos a los trabajos no sé en qué otro caso hacemos inyecciones preventivas antes que se desarrolle una membrana creo que en ninguno entonces es algo que es muy en la opinión de expertos si lo quieren llamar no tenemos mucho aval científico para hacerlo no sé son esas no sé hay gente que ha tenido ya la membrana previa a la catarata y le vas a operar la catarata y bueno valdría la pena hacer un pinchazo vamos a decir preventivo eso podría ser algo que sí está demostrado es que si el paciente tiene una membrana activa en cualquier grado esa membrana empeora con la cirugía entonces algo que sí hay que descartar con certeza es que el paciente no tenga una membrana que esté exudando en el momento de la cirugía primero tiene que haberse secado la membrana con las inyecciones eso sí está demostrado pero bueno si ya está inactiva o si ya o si no tiene membrana ahí es el debate no sé si Eduardo quiere decir algo no, no coincido con Cristian yo también espero hasta el último momento y le pongo el lente amarillo no estoy convencido si es efectivo no he tenido algunas membranas a pesar del lente amarillo pero la verdad que en algunos casos pacientes muy añosos por tiempo y no han desarrollado incluso tengo ahora la madre de un médico del hospital italiano que tiene unas drusones enormes blandas y por suerte la llevo ya casi un año y no no ha no ha pasado a húmeda pero sí sí coincido que lo esperé lo esperé lo esperé pero ya ahora la visión la calidad visual era mala y me largué y me tiré la pileta aparte tengo el esposo que ya lo he tratado así que ellas ya saben más o menos qué puede pasar también estamos haciendo lo decimos yo creo que nuevamente esto está decía que nuevamente esto está relacionado con la conversación que vos tengas con el paciente es importantísimo que vos le plantees a él los riesgos y los beneficios y de acuerdo a eso tomar una decisión conjunta sí y otra cosa que quería agregar es que también lo vemos y creo que eso es lo peorcito que o por qué decimos que no es que muy pocas veces cuando el paciente pasa por sistemas de salud donde operan catarata 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 muy pocas veces van y le miran el fondo de ojo posteriormente en el post quirúrgico entonces nada tener un poco más en cuenta eso si los operamos a estos pacientes el control un poquito más de cerca porque cuando llegan ya con toda la membrana y dos meses de evolución de esa membrana tampoco es bueno o sea estamos empeorando la cosa toda maculopatía Juan las maculopatías uno habla de maculopatía pero son todas distintas o sea es tan heterogéneo que no estamos hablando de la misma enfermedad de base algunas son más agresivas de por sí otras no como dice Eduardo tienen las gruesas blandas y vos no entendés cómo siguen manteniendo su visión estable y por eso creo que el punto de partida ya es que no hablamos de una misma enfermedad en todos los casos y tenés otro comentario en el chat no sé si lo lo leíste de Jessy Soto dice por el tiempo de evolución que se refiere a la a la exudación de una maculopatía ¿no sería algo más parecido a lo que pasa en un hirving gas y se podría dar un tratamiento tópico preventivo parecido para la inflamación? A ver si como teoría para el empeoramiento de la maculopatía pensamos que es la inflamación no estaría mal pensar que si logramos que el ojo se inflame menos en la cirugía vamos a ayudar a disminuir el riesgo de que se genere pero bueno de vuelta estamos hablando en el aire de la teoría ¿no? o sea la medicina básica yendo al aire yendo al aire de la teoría yo hice cuando estaba ya en un research para ver qué láser podía ser útil para hacer una cápsula rexis y en base a eso investigamos qué espectro luminoso empezaba a filtrar ya los ojos más cataratosos y sobre todo los ojos con catarata avanzada filtraban un poco más la luz del espectro ultravioleta así que por más de que es inchequeable el tema de que los rayos luminosos sean afecten más con el tiempo y que la catarata ayude creo que lo del filtro amarillo es importante para los pacientes sobre todo porque además cuando se operan pacientes con lentes intraoculares sin filtro todos se quejan obviamente de los que están enseguecidos por la luz así que pero bueno una vez más es dentro de todo lo inchequeable que estamos hablando eso se estudió se estudió la diferencia entre desarrollo de maculopatía o empeoramiento de maculopatía en pacientes con lentes con filtro amarillo y sin filtro amarillo y no se encontró diferencia no encontraron que prevenga la progresión la uso de lentes intraoculares con filtro amarillo entonces de vuelta o sea tiene sentido estoy de acuerdo con ustedes totalmente pero no tenemos un trabajo que nos da a hacerlo como reggae yo al que quiera al que quiera le recomiendo ver los trabajos de Janet Sparrow de este tema de la fototoxicidad creo que vale la pena ir leyéndolos y es cierto que los pacientes con filtro amarillo a los pacientes con distrofia retirar le he puesto y algunos ya tenían un ojo operado previamente en otro lado entonces tienen uno con filtro amarillo el otro no y te piden que le pongas el amarillo que le cambies el lente porque realmente están más cómodos entonces también les ayuda a mejorar su calidad de vida bien querías hacer lío Juan generaste controversia quería llevar a la conclusión y no sé si la tenemos porque yo estoy totalmente acuerdo con Cristian pienso igual y actúo igual que Cristian tengo un montón de pacientes que yo les digo postraemos la cirugía que nos ven seis décimos bien de cerca y les digo postraemos tu cirugía por el riesgo de emplear la maculopatía cuando en un ojo capaz ya le pasó que fueron operados y ya les hicieron la maculopatía pero de vuelta se lo digo porque yo lo pienso y lo creo pero si la paciente me dice mostrar un trabajo que te lo vale no lo tengo la mandaba a un Cristian y se lo iba a él de vuelta también una cuestión de un poco más de años de experiencia o de canas pero pero bueno bien nada me divertía tener esta esta discusión bueno creo que estamos ahí tiene otra otra consulta algo más buenísimo buena semana entonces para todos buena semana para todos buena semana gracias nos vemos chao 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 chao